¿Qué significó Mulense para ti? ¡Wow! Una gran oportunidad. En ese interín yo iba a formar parte del orquesta de Valentín. A la salida del UGIT Exidora, el maestro, después, al cabo del tiempo me enteré que el maestro Willy Rosario me recomendó con el maestro Bobby Valentín. Y el maestro Valentín me llamó y me dio un sinnúmero de temas, entre ellos la boda de ella. Todo se quedó ahí, pasó un mes y él me llamó para que fuera un ensayo o fuera un baile. En ese momento, como decimos aquí en Puerto Rico, yo estaba un poquito verdecito. O sea, las frutas van madurando. Yo estaba un poquito verdecito porque había pasado por un proceso musical, pero no tenía los conocimientos que tengo en este momento. Y entonces, pues, Mulense estaba grabando en el estudio de Bobby Valentín Masterpieces en la avenida Matadero. ¿Y qué sucede? Yo le dije al maestro, yo quiero ir a un ensayo porque te he dado tantos números que yo creo que sería mejor para mí, para yo sentirme más cómodo. No nos volvimos a comunicar, como en dos semanas, y me llama el señor Edur Murense a mi casa y me dice que hoy Valentín iba a llevarse el cano de Tremera, que lo había escuchado en su estudio, y que él había hablado conmigo, un muchacho de Vega Baja y quería que me diera la oportunidad de hacer una audición. Ahí surge la oportunidad de hacer una audición con la orquesta amolegense y en el año 1979, pues entonces grabó dos temas con la orquesta amolegense. Uno de ellos fue El Profeta y otro de ellos fue... Dios mío, ya no se divierte en la nena cuando siente. Es que es un son montuno. No recuerdo bien, eso fue en el año 1970, yo no era un jovencito, apenas 15 años. Y entonces surge esta oportunidad, grabamos dos temas, los demás historias. Estuve 24 años con la orquesta amolegense, para mí ha sido un paso bien importante, porque el estilo mío de cantar y el estilo de tocar la orquesta amolegense, se acopló como las mancuernas de un reloj. Es correcto. En adición a eso, el grupo de trabajo, éramos jóvenes, aunque sin mucha experiencia, pero con mucho deseo de hacer buena música, de establecernos, de crear un estilo. Ya Edwin trae un estilo, porque en el año 1976, él había formado la orquesta para acompañar a los artistas de la Fania, a Celia, a Cheo, Ismael Miranda, a Santito Colón. Llegamos a acompañar a Héctor Lavó. Y fueron Celia, Ismael Miranda y Aníbal Vázquez, el tío de Roberto Roja, quienes pusieron el nombre de Murense. Así que Murense ya venía con una trascendencia dentro del género musical. Lo que buscaban era definir un estilo y darle seguimiento a los intereses que habían plasmado en un disco, que por cierto, ese disco lo grabó originalmente Cano Estremera. Al irse con la orquesta de Valentín, entro yo, se le quita la voz y entonces yo pongo lo que, la esencia mía, como digo yo. Se comenta que pues hay un disco por ahí que tiene esos temas, pero... Sí, pero bueno, antes te interrumpo. Casualmente hoy, hoy yo hablaba vía telefónica con Edwin, le hice esa pregunta hace tres horas, y él me confirmó que el Cano grabó cuatro temas. Ya rodaron por ahí por YouTube, están, el que los quiera buscar en la voz del Cano, están los que tú grabaste, salieron de algún sitio y los... Casualmente, hace como un año, yo regresaba de Bogotá, y escuché en Zeta 93 que... que... cógelo, que no pica. Escuché en Zeta 93 esta grabación, y entonces la persona que estaba de locutor pidió a Pedro Brun que llamara. Yo llamé, y entonces terminé la conversación, y hablábamos sobre la situación, y era un cassette, que el Cano tenía guardado como recuerdo, y entonces lo trajeron. Quiere decir que ya los piratas hicieron su fiesta. Es que, sí, eso es que chaval, yo recuerdo Pedro hace... Hace siete años que fueron a New Jersey, pasó algo bien cómico con esto. Estaban ustedes en la casa de un amigo, yo fui, hubo una presentación la noche anterior, yo me aparecí con un DVD que a mí me regalaron en Cali, que en paz descanse Rama. Ah, Rama, el dueño de Mulense. El dueño de la discoteca, Sarsoteca Mulense. Mulense, ese tema... Gran amigo. Excelente persona, ese tema, no me olvides, se llama Envuélveme. Y yo lo puse ahí, entonces me miró él y me miraron todo, ¿de dónde sacaste eso? Yo no sabía la historia de eso, el disco nunca apareció. Total, ese disco llegó a Cali y todo el mundo lo tiene por eso. Lo sacaron de la radio, porque Edwin fue con una prueba y lo puso como una primicia. Ahí está, pues. Y entonces, de ahí que se ha atacado y nos damos cuenta de que fue de ahí que lo sacaron. Pero es interesante ver cómo las cosas han cambiado. La música es muy bonita. Y ha trascendido, así que todo es parte de la historia y ustedes son parte de nuestra vida, porque gracias a ustedes nuestra música ha trascendido a otros niveles. Mientras existan colombianos en el mundo, la salsa no muere. Qué bonito, Pedro. ¿Y qué proyectos vienen con el maestro? Yo tengo el privilegio de hacer muchas cosas con el maestro. El maestro dentro de su haber tiene muchas cosas con trompetas, con trovadoras, que como te dije, es la música típica de aquí. Él hace un sinnúmero de espectáculos. Y lo próximo que hay, el maestro, que está abundando ahorita, que es la música del maestro José Limonero. Exactamente. Un festival de boleros, los días 8 y 9 de abril, viernes y sábado. Aquí en Carolina. Aquí en Carolina. Aquí en Carolina. Eso se creó hace tres años. Ah, pero se hace anualmente. Anualmente, sí. Entonces, pues, este año viene una cantante de nombre Lourdes Robles, otra Nidia Caro, el español Braulio. Wow. Y entonces, los dos días, mis vocalistas, Pedro Brul, Michael Gabriel y Chico Rivera, que era cantante de orquesta panamericana, vamos a interpretar el primer día, música de Felipe Pirela y otros compositores. Y el segundo día, un homenaje a un gran bolerista que falleció hace poco, José Luis Monero. Extraordinario. En los años 50, él junto a la orquesta de Rafael Muñoz, eran los que dictaban la pauta en esa época. Y actualmente, todavía, yo entiendo que nadie tenía un repertorio como el de él, excepto el maestro Elias López. Y sus fechas se vendían con un año de anticipación. Sí. Wow. Había trabajo todo el año. Y es un concepto musical muy bonito, con violines, un Big Bang, como decimos nosotros, una banda grande. Pa' ver, pa' ver. Sí, que usted se deleita y es música que no muere. O sea, la música es el alma de los pueblos y el recuerdo es algo que nunca va a morir. Esa música que se hizo en los años 50, 40, 60, esa música que trasciende, o sea, que nunca va a morir. Y él vivía su vida, giraba en torno a esa música. Qué chévere, qué bonita anécdota. Bueno, ya para terminar, pues, vamos a mandarle un saludito a las cámaras de Sabor en Tarima. Pedro, maestro. ¿Cómo no? Toda suya. Señority. Saludos cordiales a toda la gente bonita que auspician, esta gente tan bonita, de Sabor en Tarima. Bueno, para revivir la música del pasado y disfrutarla del presente, saborentarima.com es el programa que te pone en ambiente, así que manténgase ahí, no se vaya de ahí. Y ya es una toma de nosotros dos, los gorditos sabrosos de Puerto Rico, porque tenemos un compromiso de que en el 2012 vamos a desaparecer todo esto que tenemos aquí. Eso es así, ya entramos en esa dinámica. Estamos así, regando con eso. Papa y zanahoria. Entonces veremos los pesos, los pesos huelter de la salsa. Definitivamente. Bueno, mi Pedro, vamos a despedirnos. Qué buena, qué buena, maestro. Oye, gracias por la oportunidad. Dios me los bendiga. Se les quiere. Chévere. Perito. Esa es un mensaje. Oye, maestro.